Con César y Nostroza ya capturado, Jennifer Bustamante Moretti es ahora una de las personas más buscadas. Y es que fue esta trabajadora de inmigraciones la que ayudó al ex magistrado a salir del Perú como si nada, pese a que sobre él recaía una orden de impedimento de salida del país. Tal como se observa en esta secuencia, Bustamante Moretti simula registrar el pasaporte del ex juez de la Corte Suprema y tras unos segundos lo deja pasar con rumbo al vecino país de Ecuador. Intentamos contactarnos con la hoy ex trabajadora de inmigraciones en su vivienda, pero no la encontramos. Hasta el momento su paradero es totalmente desconocido. Pese a que se negaron a hablar frente a cámaras, sus familiares manifestaron que el 7 de octubre, fecha en la que escapó César y Nostroza, sospechosamente sus superiores le ordenaron cambiar de turno, por lo que coincidentemente estuvo en la ventanilla de control migratorio a la hora en la que el ex magistrado abandonó el Perú. De acuerdo a este documento, una de las titulares de la Jefatura de Migraciones Zonal de Tumbes es Yohani Dominga Rugell, quien a su vez es esposa del congresista fujimorista Juan Yuyes Meza. También intentamos contactarnos con Yohani Rugell para que explique el presunto cambio de turno que realizó con Jennifer Bustamante. Sin embargo, se negó a dar declaraciones. La fuga de Nostroza por Guaquilla y la vinculación de la jefa de Migraciones de Tumbes con el partido liderado por Keiko Fujimori despertó sospechas en algunos parlamentarios. ¿Y a quién le convenía que se fuge Nostroza? Como hemos explicado ayer. A los señores del Fujimori, porque ellos son amigos íntimos del señor Nostroza. Se han reunido con él. El señor Camayo ha dicho que han tenido una reunión con la misma señora Keiko Fujimori. Causa suspicacia y eso va a ser materia de investigación. La insinuación del escano tuvo respuesta por parte de la fujimorista Rosa Bartra, quien no tomó nada bien lo dicho por el congresista de Acción Popular. Juan Llulles también se pronunció a través de las redes sociales, rechazando la vinculación del partido Fuerza Popular con la fuga de César y Nostroza. Además, señaló que en la fecha y hora de la huida del magistrado, su esposa no se encontraba en las instalaciones del local ni tenía a su cargo algún tipo de supervisión. Mientras tanto, la Fiscalía continúa realizando diligencias en el marco de la investigación preliminar que se le sigue a Jennifer Bustamante por los presuntos delitos de encubrimiento de personas y omisión de actos funcionales.